Para que tengan una idea ustedes, la localidad de San Pacho tiene alrededor de 9.510.000 habitantes. Hay una franja importante de casos que no están registrados. Y justo estoy desgrabando un poco la conferencia de prensa de ayer, donde dan cuenta que la situación es complicada. ¿Pero por qué? Porque dijeron que es alarmante todo esto. Por los rebroques que hay en varias poblaciones de la región. Porque hay muchas personas que hacen caso omiso a las recomendaciones de no juntarse, de no compartir el martes, de no tener reuniones ni de amigos, ni sociales o familiares. Y ahí es cuando se detectan en la famosa transabilidad que fulano se contagió después de haber estado en una reunión, por ejemplo. Y en San Pacho ya tenemos 600 casos. O sea, declarados son 240 con 11 decesos, pero así todo no deja de estar controlada. Pero sí, el problema es de que el esquema sanitario de la provincia está colapsando. Río Cuarto está al borde del colapso en materia de camas. ¿Qué dijo la doctora Floresta Mandile ayer? Y no disimuló su preocupación al destacar que la situación de falta de camas es alarmante. Dijo que hay un 73% de camas ocupadas y va creciendo la ocupación por enfermos de gravedad que llegan a internarse en los distintos nosocomios. Digamos como que a nivel público hay un poquito de respuesta. No aquí en el privado donde están ya en una línea roja. ¿Te das cuenta, Guillermo? Sí, sí. Entonces, el incremento de contagios sigue elevándose. Y si miramos toda la información que nos brindan, por ejemplo, ustedes, en general de Valle, Vicuña Maquina, Coronel Molde, Las Tegueras, San Pacho, en todos lados hay un incremento de casos que verdaderamente es para ponerse inquietos, ¿no? Con todo lo que está pasando. Y muy especialmente para nosotros, los mayores de edad, que también somos los más vulnerables. Pero fíjate uno de los últimos páticos que dijo la doctora Mandile ayer. Dice que son muchas las derivaciones de acuerdo a los informes dados a conocer por los 3, 4 o 5 viajes por día en las ambulancias. Andad sacando este dato. Y el cuerpo sanitario, en este caso de San Pacho, advirtió una multiplicidad de casos de neumonía provocados por COVID-19 y estas patologías se han manifestado en personas jóvenes de 20 años que son sanos, que son atléticos, en buen estado de salud. Pero también hay adultos de 40 años que tienen que ser derivados. Quiere decir que el virus está afectando a una población que no son tanto nosotros los mayores de riesgo, sino que también está avanzando a una franja etaria de 20 y 40 años, ¿no? Lo vi en un familiar hace tiempo, como esta persona mayor estaba prácticamente destruida con tos, catarros, los ojos, un desastre. Y se salvó, se salvó. Y bueno, mi esposa Viviana tuvo neumonía también. Tuvo que estar toda una semana en terapia intensiva en la ciudad de San Pacho. Neumonía. Y vos me vas a decir, ¿pero cómo? Y dirá, en algún lado la pescó. Y te puedo asegurar que nosotros que estamos en los medios, tratando dentro de posible descubrir con todas las reglamentaciones posibles, el distanciamiento, el doble barbijo y todo eso, en algún momentito, en algún lugar, se detectó y se contagió. De neumonía, que viene a ser una especie, tal como lo dijo la doctora ayer, un poco, una derivación del COVID-19. La persona queda destruida, vulnerable. Y he visto también, que es lo más triste, Guillermo, cómo las personas, los óbitos, o sea, los fallecidos, cómo son preparados y sacados de una clínica de la ciudad, por ejemplo, y envueltos, y el familiar ni lo puede ni ver, no lo puede ni decidir. Es algo realmente doloroso todo eso. En realidad pienso que habría, las personas que muchas veces descreen de las recomendaciones tendrían que ver cómo es un cadáver en este tiempo de coronavirus hasta atemorizarse un poco de cómo queda y lo que se vive con todo ello, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!